¿Por qué brindamos? Por nosotros. Por nosotros. Me parece estar escuchando violines. Me siento transportado a Venecia. Ay, Venecia, qué maravilla. Venecia, violines y... ¡Aliga, amiga trabajadora del hogar! ¡Lucha por tus derechos! ¡El paradero de la niña de Jacote, Espetito, es una necesidad! ¡Firma por su reposición! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Ay, no, por Dios! ¿Es que esto nunca va a acabar? ¿Qué está pasando ahí? Nada, nada. Ignóralos. ¡No más abusos! ¡No! ¡No más atropellos! ¡No! ¡No más abusos ni atropellos! ¡No más! Parece una manifestación. Ay, no, ¿qué va a ser una manifestación? Sí, claro, qué absurdo. ¿Cómo va a haber una manifestación aquí en Las Lomas? Claro, es absurdo. Debe ser una representación. Sí, eso es. El padre Manuel apoya un grupito de teatro. Están ensayando. ¿Al aire libre? Debe ser teatro alternativo. Parece interesante. Cuando estrenes me avisas, por favor, ¿eh? Quiero ver. No, no. Mejor vamos a ver una de James Granchel. No olvídate de estos marginales. ¿Qué pasa? ¿No quieren que se respeten sus derechos y tener mejor trato? Pero a mí me tratan bien. A mí también. Los patrones son buenos. Vivo en una casa grande, bonita. En un barrio bonito. La paga no está nada mal. Es el mejor trabajo que hemos tenido en nuestras vidas. ¿Por qué tendríamos que poner en juego nuestros empleos? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ayúdame, compadre. ¿Qué es que digo? Bueno, porque tienen que caminar un montón de cuadras para llegar a un paradero. ¿Sí o no? Eso es porque todos acá tienen carro. Menos nosotras. Ahí está, ahí está. Entonces firmen, firmen para que continuemos con la ruta y ponemos un paradero aquí. ¿Qué es esto nomás? Claro. Ay, Dios mío, qué vergüenza. Justo hoy tenía que pasar esto. La Loma parece un barrio bastante movido, Francesca. No, no, no. No vayas a pensar mal. Esto no ocurre todos los días. Ay, ¿pero qué está pasando abajo? ¿Abajo? No sé. No, no, no. Una cosita de nada. No, semejante manifestación que están armando esos rurales. Parece una revuelta popular. No, no, no. Aquí no hay nada popular. Ese es un barrio elitista. ¡Pedra! ¡Madam! Disuelve esa manifestación enseguida. Lo siento, madame. ¿Cómo? ¡Pedra! Esa no es forma de contestarle a mi madre. No estarás tú también por los revolucionarios. No, por favor. Yo seré fiel a madame hasta la muerte. Pero ahora... Ahora me siento indispuesto. ¡Ay, pobre! ¿Qué habrá comido, no? ¡Pedra! 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 no saben con quién se han metido. Pueden seguir con sus marchas, sus manifestaciones y sus huelguitas. Esas cosas no florecen acá. ¿Ah, no? ¿Ah, no, compadre? Entonces chequea esto, mira. Chequea las firmas. ¿Ah, te parece? Vamos a retomar nuestra ruta, ¿sí o no, chicas? Esta es una zona residencial. Y por acá jamás van a pasar micros. Bueno, pues, compadre. Disfruta de tu zona residencial mientras fueras. Nosotros vamos a cambiar eso. ¡Eso! Sí o no, chicas. Sí o no, chicas. ¡Pensolo! Vien, chicos. ¿Vas ahí? ¡Ya, quinta, ya! ¡Ya, quinta, compadre! ¡Sí, tres, un rapor en paraero. ¡Hotra parte bendita! ¡Mi chifra! ¡Mi chifra! ¡Mi chifra! Bendita, 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 bendita. ¡Beta, buena!